La noticia, y yo les traigo buena noticia también, acerca de que, pues, dice la Biblia que el hombre es polvo, y va a volver al polvo. Dice que el polvo vuelve a la tierra, y el espíritu vuelve a Dios. Y yo le iba a hablar de eso, pero solo le voy a hablar unos 15 minutos nada más, pero vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios, porque estamos bendecidos. Usted con buenas noticias, que va a tener un buen descuento en los casos de alguna emergencia que usted tenga por la salud de su pueblo. Yo le traigo también algo que le va a ayudar en su vida también. Y desde ya le pedimos a Dios que nos guarde, ¿verdad? Todos. Vamos a hacer una oración de fe en esta preciosa mañana, para agradecerle a Dios por este nuevo día que nos da de trabajo. Usted está trabajando en su área, el doctor en su área, y sus servidores en su área, pero todos nos necesitamos. Entonces, oramos, buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos da de tener salud y poder estar en este lugar para compartir de tu palabra. Este es un momento especial donde podemos decir que tú eres bueno y que tu misericordia nos ha guardado hasta el día de hoy. Y si estamos aquí es porque nos ha dado salud y queremos que nos sigas ayudando, y que sigas ayudando a este personal para que desempeñen la función por la cual ellos han sido llamados. Y te pido, buen Dios, una cobertura de tu presencia, que guardes la integridad de sus vidas, la de su familia. Te pedimos siempre por las autoridades de este país para que tú tengas misericordia y puedas darle la sabiduría para poder gobernar. Te pedimos, buen Dios, tú que ves todo lo que el hombre hace, tú que eres el dador de la vida, sabes de qué cosa tenemos necesidad. Por lo tanto, esta es una preciosa mañana donde yo pongo en tus cuidados a estos varones, policía que están acá al servicio del pueblo, que les guardes y les ayude para terminar su carrera triunfantes, que puedan tener recuerdos de esta travesilla en la que ellos están. Que dejen un legado a los que vienen a sustituirlos a ellos, porque todos vamos envejeciendo, todos vamos terminando la carrera, pero qué mejor terminarla siendo guiado por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, yo les quería hablar un poco acerca de lo que dice la Biblia. Bueno, yo traí aquí una presentación. De hecho, esta mañana yo le estaba diciendo a mi esposa que una de las razones por la cual me apasiona hablar de la palabra es por lo que yo he experimentado en mi vida, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y cuando usted experimenta experiencias sobrenaturales en su vida, quisiera que otros las experimentaran también, ya que yo sé que yo voy a terminar mi carrera. Y si la termino de una forma que sea agradable a Dios, pues obviamente va a haber mucha gente que también vaya a dar agrado a mi conducta. Desafortunadamente al hombre le cuesta perdonar, al hombre le cuesta vivir una vida ordenada, porque es nuestra naturaleza. Yo recuerdo hace algunos años, y les voy a compartir rapidito, yo trabajaba en una empresa donde tuve el privilegio de tener las llaves de ese lugar y yo me quedaba dentro del edificio mientras el personal regresaba a trabajar. Entonces había la oportunidad de que yo me enriqueciera ilícitamente. Llegaban las lanchas a la orilla del edificio, o sea, era un muelle. Digamos que este es el edificio, el del muelle, perdón, y allí llegaban a tocarme un portón mientras una lancha estaba encendida ahí. Y me decían, este, ayúdanos a hacer negocio. Tú te vas a envejecer aquí y no sabes que esta gente es millonaria. Y tú nunca vas a tener para dejarle a tus hijos si sigues trabajando honestamente. Querían que robara camarón o langosta, porque era una empresa grandísima, que era de la bahía, se llamaba Mariscos Agua Azul, a lo mejor algunos de ustedes lo vieron mencionar, muy famosa. Trabajé muchos años ahí, y me maltrataron mucho porque yo nunca quisiera hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque yo ya tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Y prefería terminar mi carrera siendo pobre, hacer eso. Entonces, recuerdo que pasó mucho tiempo que llegaban esas ofertas. Y recuerdo que me maltrataban mucho porque yo nunca quise aceptar las ofertas. Y fíjense que lo impactante de esto es que cuando de repente hubo un incendio y perdimos las casas. Quedé sin casa, y uno de mis hermanos que era enfriado también del lugar, quedamos sin casa. Y teníamos como tres meses de estar sin nada, durmiendo en un pasillo ahí, con mis hijos, mi esposa. En ese tiempo tenía dos hijos. Y recuerdo que una mañana, cuando yo voy para el trabajo, un ancianito que vigilaba una propiedad en unos barcos, ahí en unos muelles, salió al portón y me dijo, hermano Moisés, ¿cómo amaneció este día? ¿Qué me cuenta? ¿Cuándo empieza a ser su nueva casa? Y a mí me pareció como que me estaba insultando porque había tres meses que yo había quedado sin nada, que la alcancía que tenía se quemó y está ese dinero perdido. Entonces recuerdo que le dije, hermano, me está ofendiendo. Y me dice, ¿por qué? Que no es un hombre de fe usted. Que no está, dice la Biblia en Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y me dice él, el Hijo de Dios tiene que tener fe. Y yo siento que Dios lo va a bendecir y le va a dar una casa mejor. Cuando yo llegué al trabajo, esa misma mañana en mi bicicletita llegué, y me estaban esperando los dueños de la empresa, los managers, los jefes, para darnos una noticia. Que habíamos estado siendo probados por muchos años. Y habían visto que nosotros éramos hombres íntegros. Y ellos habían dispuesto a hacernos casa, dándonos un préstamo sin cobrarnos interés. Nos iban a poner la maquinaria. Total, que Dios nos permitió tener casa. Y ellos después nos dijeron, ¿sabes por qué lo hicimos? Porque tú estuviste siendo probado por muchos años y nunca quisiste robar aquí. Preferiste regresar a tu tierra, ¿verdad? Quizás de nuevo otra vez. Porque la casita era pequeña, la sencilla. Y Dios me regaló, ¿verdad? A través de la honestidad me regaló la casa. Porque la fui pagando poco a poco. ¿Por qué quiero llegar con esto? Que cuando uno es temeroso de la palabra de Dios, uno va a despreciar ofertas que para otros, pues es facilidad. Pero que dice la palabra, que dice que uno debe de examinarse cómo está. Ustedes como policía saben cómo están, cómo son, ¿verdad? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué? Porque Dios ha puesto un espíritu de vida en ustedes. Pero cuando yo les he venido predicando de la salvación, de recibir a Cristo, viene el espíritu de Dios a tomar vida en ustedes. Y dice la palabra, examinados a vosotros mismos, si estáis en la fe. Si usted está en fe, va a poder agradar a Dios, va a terminar la carrera. Yo tengo muchos compañeros de milicia en cuanto a los espirituales. Y hay muchos que ya terminaron la carrera, están ya dependiendo de su pensión. De otros países, chilenos, policías chilenos, ecuatorianos. Ahora están sirviendo al Señor. Hace poco salió uno para el Perú. Y él me cuenta cómo él llegó al Señor. Por eso me siento dichoso de estar dedicándole a la policía, porque de aquí van a salir hombres y mujeres de Dios convertidos. Y van a disfrutar sus familias en sus años de terminar. Pero ¿por qué les hablaba de testimonio? Porque a ustedes les van a venir ofertas, les van a venir ofertas. Pero las ofertas las van a desviar del propósito de Dios. Entonces ahora, dice la palabra, que el que, fíjese que Jesús dijo algo. Dice, los que creen en Jesús reciben el Espíritu Santo. Yo le puse esto a un pequeño tema aquí. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Esto lo digo, dice, acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Cuando uno tiene el Espíritu de Dios, nace amor por las almas perdidas. Nace amor por los que están necesitados, como los que están ahí al otro lado, como les he dicho. ¿Verdad? Anoche, porque el hermano fuimos a una montaña, donde está llorando a una niña que murió. Yo le llevé un mensaje de vida, un mensaje de salvación, por lo mismo que dice la palabra. Que esta carne de bajeza va a volver a la tierra. Pero el Espíritu va a regresar a Dios. Pero qué mejor que regrese, para estar en un mejor lugar. ¿Verdad? Entonces yo les quería decir en esta mañana, de que busquemos de Dios. El anhelo de mi corazón, como les digo, el día que ya no vuelva, es porque estoy en otro país, en otra misión, en la misma misión predicando. Pero, al regresar, qué mejor sería que ustedes busquen un lugar donde congregarse, donde se les predique, no religión, sino que un cambio de vida. Eso es lo que yo predico. Cambiar de vida. Que usted esté consciente, ¿verdad? De lo que dice la palabra. Mire lo que dice en Romanos 8, 16. El Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios, si yo soy hijo de Dios, debo de saber que el Espíritu me dice cuando las cosas no están bien. Así es que yo le animo a que termine su carrera como militar, como policía, con gozo, sabiendo que usted va a tener el favor de Dios. Mire la bendición que tiene un doctor que le ha venido a ofrecer planes para su salud, para en una emergencia. Eso es bendición de Dios. Entonces, cuando empezamos a valorar todo, vivimos diferente. Entonces, yo le recomiendo como un varón de Dios que busque a Dios. Búsquese una Biblia, léala así detenidamente y medite en ella. Y examínese cómo es de usted porque usted se conoce quién es. Yo nunca buscaré a nadie. De hecho, tengo una pasión por restaurar a los que están en el pecado. Porque hay gente que comete pecado, comete errores y tiene que ir a pagar a las prisiones. Pero la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Quizás en otra ocasión les voy a contar algo más acerca de un testimonio. Me castigaron dos castigos que a mí me dieron injustamente cuando yo era niño. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el hombre no obra la justicia de Dios cuando está con vida. ¿Verdad? Si usted hace uso de la ira no va a hacer ejercicio de la justicia como policía. Pídele a Dios para tener paciencia, investigue porque eso me pasó. Me castigaron fuertemente que me dejaron casi y me matan. Le aseguro que si hubieran denunciado a la persona que me castigó injustamente lo hubieran metido en eso porque yo era un niño. ¿Verdad? Pero me habían enseñado, mi mamá me había enseñado que debíamos de aprender a perdonar. Entonces injustamente me castigaron dos veces. La segunda vez que me castigaron fue porque 12 años tenía yo. Alguien tiró algún tronco para jugándolo y le pegó en el tobillo a una de mis primas. Y ella gritó Moisés me golpeó y yo no había sido. Era mi primo que había lanzado el tronco y a él no le hicieron nada y a mí me dieron como 14 latigazos que casi me dejaron por más. Esa es injusticia por no haber investigado por la cólera que esta persona me iba a tener. Entonces esos son los errores de injusticia y así de igual manera ¿verdad? Pueden suceder cuantos casos. Entonces pidámosle a Dios hacer ejercicio de la justicia con la alianza de la palabra de Dios y ustedes van a terminar con gozo su carrera se van a acordar del hermano Moisés ¿verdad? Que le vino a predicar un mensaje. Por eso la iglesia se llama libertando a los cautivos porque yo era cautivo del pecado y ahora puedo libertar a muchos. Despidámoslo con una nación de fe porque el tiempo se fue desapremiante y desde ya les agradezco por la atención y sé que esta palabra va a regresar a la presencia de Dios por el propósito por el cual la envió. Buen Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo te doy gracias por este privilegio de poder anunciar tu verdad su palabra le doy gracias también por la vida del doctor que lo trajiste con un propósito para ser un hombre de bendición en este lugar le pido buen Dios por cada uno de los miembros activos acá en estas ciudades gemelas que lo está usando para reguardar el orden darles la gracia darles protección que ellos necesitan y que ellos puedan terminar con gozo su carrera darles el cuidado a sus familias la provisión guárdalos a ellos de cualquier occidente y si lo llegasen a tener ya tenemos la bendición de que se les ha presentado un plan para que puedan solventar sus necesidades y puedan los gastos ser menos y su familia pueda ser bendecida porque ellos se ahorrarán dinero muchas gracias buen Dios en el nombre de Jesús desde ya te pido que guardes nuestro caminar tanto el de ellos como el de nosotros y que nos puedas dar el privilegio de seguir anunciando tu verdad tu palabra muchas gracias señor en el nombre de Jesús amén y amén denle un aplauso al señor y vaya a les enseñar la función con gozo porque Dios lo bendijo hoy Dios les bendiga no les digo si hay preguntas otra vez me tocará si Dios les place gracias gracias